Después de que la dirigencia de Morena en Michoacán anunciara que posiblemente la senadora Blanca Piña pudiera sustituir la candidatura a gobernador por el partido, el bloque que apoya a Raúl Morón descartó dicha posibilidad y desconoció la autoridad del partido de Morena. Morena no tiene dirigencia en Michoacán. Hay que recordar que las actividades que se han decidido aquí han sido de parte del Comité Ejecutivo Nacional. Ante el inminente choque de bloques dentro de Morena, donde la dirigencia asegura que no realizarán movilizaciones en apoyo a su candidato, hoy la fracción que apoya a Raúl Morón anunció una caravana para exigir que las autoridades electorales le regresen la candidatura al profesor. Vamos a estar partiendo el día de mañana de la ciudad de Morelia hacia la Ciudad de México. Vamos a visitar el Instituto Nacional Electoral. Además, dicho bloque anunció que desde hoy Raúl Morón sostiene alegaciones con las autoridades electorales, quienes a decir por ellos mismos tienen hasta este viernes para que les sea devuelta la candidatura, de lo contrario, recrudecerán acciones para exigirlo. Alejandrina Castillo para NotiVideo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!